Seguimos acá, conseguimos este lugar, ya ahora de acá hasta que querramos los fines de semana, nos presta para hacer la feria, así que la verdad estamos chochos, porque no solamente que vamos a hacer la feria, sino que vamos a hacer el tema del reciclaje, queremos que la gente venga con el tema de las botellitas y las tapitas plásticas y después serán donadas a las instituciones que lo pidan. O sea, Jerónima no junta, sino que acá en este espacio lo vamos a aprovechar para juntar esto y donarlo. Así que bueno, es esto lo que nos estaban pidiendo, la verdad, hace muchísimo tiempo, la feria, el trabajo antes de las fiestas, queremos pasar Navidad o hacer una pequeña reunión con la gente de Jerónima antes de Navidad, el arbolito que ya lo van a ver dentro de poco. No, la verdad que estamos chochos. Contanos un poquito cómo consiguieron este predio, quién se los prestó. Mira, el frigorífico Minguillón que queda acá pasando esta arboleda, ellos lo tienen hace tiempo, yo he ido varias veces, el festival último se hizo acá, siempre nos prestaban por un día. Después era pelearla para un día más. Cada vez que me veían en la puerta tocando el DINF, decía otra vez, la chica de Jerónima. Entonces ahora les pedí, por favor, la última semana de noviembre y todo lo que quede de diciembre para poder hacer unos pesitos a la gente que viene a trabajar con la feria. Entonces bueno, automáticamente me dijeron, sí, esta vez tenés el lugar, tenés todos los fines de semana, tranquila, andá limpiando de a poco. Es lógico que no puedo limpiar todo porque es muy caro. Me cobraron, no está barrido bien, o sea, pero bueno, lo pagamos, fuimos haciendo colecta y los chicos, un grupo de nenes, de chicos que están trabajando de 15, 16 años, le dimos la oportunidad para que corten acá, vinieron cortados y se les pagó. Todo es así, a pulmón. Pero la verdad, yo estoy chocha, estoy contenta. Bueno, con todo lo de la feria, todavía es muy temprano, digamos, el barrio se está despertando. Se está despertando, hoy sábado se está despertando, recién. Así que empieza gente que nos ha acompañado siempre. La verdad que tienen cosas baratísimas, que vos te, pues yo me río con la señora porque me visto con ella, 5, 2 pesos, 3 pesos, todo es así. Y tienen de todo, carteras, ahora vienen señoras que tienen tupper, plantas, billutería. Bueno, la verdad, hay de todo. Gente que es artesana, entonces hace cosas como cuadros, portamacetas. Bueno, la verdad que tenemos de todo. Sí, la verdad, ahora en este momento, recién estamos empezando, hoy es el primer día. Así que lo esperamos para dos fines de semana más, como para verlos que esté un poquito más lleno el lugar. ¿Tienen alguna idea de hacer alguna actividad de fin de año? Mirá, la verdad, disculpame, la verdad es hacer un festival y lo que queremos hacer es, bueno, ya inaugurar lo que es Jerónima con él, la personería jurídica que nos llamaron este fin de semana, esta semana, para ya darnos los papeles. Entonces, eso que nos habilita a tener el espacio. Así que si Dios quiera, fin de año, ya vamos a poder empezar a planificar para el año que viene todas las actividades que quiera hacer Jerónima. Pero el apoyo escolar en este lado, acá, en este lugar, con la sombra, la mañana, muchos chicos que van a dar exámenes y demás, queremos que empiecen a venir tempranito, a prepararse para las clases, para los exámenes, porque la verdad, la idea de Jerónima es esa, que los chicos puedan aprobar, ayudarlos, rendir, y este lugar a la mañana es bárbaro, una sombra, hacer yoga a la mañana, o sea, la verdad, esas son nuestras ideas para estos días que vienen. Ya el año que viene veremos. Por último, ¿dónde están emplazados? ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Qué días? Mirá, nosotros, este, la feria va a ser sábados, todos los sábados y domingos, de 10 a 6 de la tarde. La sede de Jerónima queda en Ascuénaga 2082.